Estimados suscriptores, les revelo los secretos de la investigación de la NASA, vean el video. Secretos de la NASA y su base en Ushuaia Icebridge lanza vuelos desde Ushuaia a la Antártida. La primera parte de la campaña, que continuará hasta el 26 de noviembre, tiene su sede en Ushuaia, Argentina. Esta es una nueva base de operaciones para Icebridge, que normalmente vuela a la Antártida desde Punta Arenas, Chile. La razón del cambio es que este otoño, los científicos e instrumentos de Icebridge están viajando a bordo de un avión P-3, que tiene un alcance más corto que su recorrido antártico regular, un DC-8. El avión sobrevuela la Antártida Occidental, la región de más rápido cambio en el continente, apuntando al hielo marino en los mares y glaciares Bellinsausen y Weddell en la península Antártica y en las costas de Inglaterra y Bryan. En total, los científicos de Icebridge planean al menos 6 vuelos y hasta 11 si el clima en esta región coopera. Su primer objetivo es conquistar el continente Antártico, no solo por las enormes reservas de agua y minerales que tienen estos 14 millones de kilómetros cuadrados, hay mucho más. Número 1, el enigmático mapa de Piri Reis, se muestra a la Antártida sin hielos, cuando el continente helado era verde, fue, en épocas remotas, un paraíso natural en donde bosques y cascadas tapizaban miles de kilómetros cuadrados. Número 2, existen evidencias que la misma NASA fotografió de la existencia de una civilización muy avanzada que terminó su existencia con las grandes glaciaciones. Número 2, un reciente informe proporcionado por un instituto espacial alemán entra en contradicción con recientes informes de la NASA y revela la existencia de una cavidad por la que se accede a la Tierra Hueca. Este video ya está publicado en mi canal y, lamentablemente pocos los vieron. El centro de la Antártida es un desierto con temperaturas de hasta 20 grados centígrados. Hay un volcán, ríos y lagos de aguas cálidas y un agujero que parece no tener fin. Un grupo de investigadores estadounidenses calcula que puede haber hasta tres veces el volumen de agua de los mares en las capas a una profundidad de entre 410 y 660 kilómetros, según un estudio publicado en la revista Science. Número 3. Poner una base científico militar en el centro desértico de la Antártida para controlar el acceso a la Tierra Hueca, explotar sus minerales raros y todo lo que pueden saber que nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que la base científica militar de Estados Unidos en Ushuaia nace de un convenio entre la República Argentina y el Estado de Georgia. En este convenio, de carácter privado, resalta que de ser necesario, los militares estadounidenses intervendrían con todo su poder de fuego, para defender a sus intereses nacionales. Así lo revela el Centro de Militares para la Democracia Argentina, conocido como CEMIDA. Y les dejo el link del documento. Ojo, esto no es ciencia ficción, es una realidad. Antes de descalificarme pregúntense, ¿para qué Estados Unidos invierte tanto dinero en investigación científica? Gracias por ver este video.